Muy buenas noches a todos los Birnautas que nos acompañan una noche más en el programa El Derecho en sus Manos. El día de hoy Álvaro Sánchez no nos puede acompañar por un compromiso pues que ya tenía agendado desde hace un tiempo. Sin embargo, le mandamos muchos saludos y hoy bueno, pues tenemos un invitado especial, el licenciado Darían Bellanero. Él nos viene a hablar de un tema muy, muy, muy importante, muy bonito. Y es, bueno, sobre los delitos contra el honor. Antes de darle la palabra al licenciado Darían, él es abogado litigante y notario público, es especialista en derecho comercial, una especialidad por la UCR y bueno, pues actualmente es egresado de la maestría en ciencias penales de la UCR también, está finalizando la tesis, entonces, pues bienvenido a Darían. Buenas noches, licenciada Alexa, muchas gracias por la invitación, muy buenas noches también a todas las personas que se encuentran siguiéndonos por, por las redes. Muchas gracias. Bueno, y si querés para ir entrando en materia porque es un tema amplio, para ir contando a los lunautas, ¿qué son los delitos contra el honor? Claro, eh, para hablar de delitos contra el honor, primero tenemos que empezar por la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque el honor viene a ser un límite a este derecho que tenemos todos los individuos por el simple hecho de haber nacido. la libertad de expresión se ha desarrollado a nivel sumamente amplio por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también por la Comisión Americana de Derechos Humanos, y ha establecido que es el derecho que tenemos todos los individuos a buscar, recibir, y transmitir opiniones, comportamientos e ideas. Entonces se ha dividido en dos esferas, una esfera individual y una esfera social. La esfera individual es el derecho que tenemos de expresar nuestros pensamientos, nuestras opiniones, y el individuo y el social es el derecho que tenemos a recibir de terceras personas, ideas y opiniones. Siendo en este último punto que es extremamente valioso el aporte que nos dan los medios de comunicación y los periodistas a una sociedad democrática para establecer una solidez de un estado social y democrático de derecho. Por su parte, el derecho al honor, al representante de un jurídico, es un jurídico que ha sido difícil de determinación en su conceptualización. Por eso es que se ha incurrido a definirlo por medio de dos subdivisiones o dos fases. Una fase subjetiva y una fase objetiva. La fase subjetiva es la forma en que nosotros nos conseguimos a nosotros mismos, nuestra autoestima, como la propia valía que nosotros nos damos, y la parte objetiva es la forma en que nos proyectamos hacia teateros y la forma que ellos nos consiguen. Pues aquí se habla de la reputación, de la buena imagen, del buen nombre. No obstante, esta no es la conceptualización del bien jurídico, no, sino simplemente es una delimitación para poder, por decirlo de alguna manera, vean un momento, por acá, tengo cerca la línea del tema, y se escucha cuando va pasando. Tranquilo. Bueno, mientras pasa el tren, queremos darle las gracias a nuestro auspiciante, la Federación Iberoamericana de la Abogacía en México, como siempre, por apoyarnos con este importante proyecto. Y bueno, pues yo creo que ya estamos de vuelta, ¿verdad, Darío? Sí, muchísimas gracias y mil disculpas por la interferencia. Les decía que esta delimitación en fases no nos conceptualiza el bien jurídico, no, sino que nos viene a ayudar a poder distinguir entre los dos tipos penales que posteriormente vamos a analizar, como es la injuria y la difamación. Pero el concepto de honor ha sufrido mil variantes a lo largo de la historia. Pasamos en una época en donde teníamos el honor real, realmente se le daba este derecho a la defensa de su diputación a aquellas personas que tenían cierto estilo de vida y que por eso eran merecedoras de esa tutela. Y se partía de que una persona adinerada, que se ha proyectado a la sociedad, una persona recta, que sea económicamente bien y estable, que tiene una familia solamente, va a tener más derecho al honor que aquella persona que no tiene recursos y que tiene una familia y que pasen con o que se ha sido en varias ocasiones. Se partía de esa distinción en donde se le daba honor conforme a su comportamiento y a los valores éticos sociales que le imponían valga la redundancia a la sociedad para que usted ajustara su comportamiento. Y si usted se salía de ese comportamiento, pues no iba a ser merecedor de tutelar el honor. Luego se le trató de dar una dimensión del honor como comparándolo o equiparándolo a la dignidad. Entonces, toda afectación a la dignidad, que era una afectación al honor, lo cual genera controversias porque no es solamente tu afectación a este elemento esencial como esta dignidad, genera una afectación a la reputación o a los hostiles. Ahora nos encontramos en una esfera idónea que se ha desarrollado a nivel doctrinal en el extranjero, fundamentalmente en España, donde el honor es la dignidad y la autodeterminación de las personas para desarrollarse a su gusto y discreción en la sociedad sin tener que rendir cuentas y perder la tutela a su reputación, a su buena imagen. Pues las personas pueden realizar cualquier comportamiento que puede hacer, analizando los valores éticos sociales, no toleado, pero que eso no lo hace con ver si su derecho a la tutelar el honor. El caso que más explica en la doctrina es la prostitución. Si una mujer o un hombre se dedican a a esta profesión, en las tapas anteriores perdía cualquier tutela al honor. Ahora no es así. Ella o él se puede dedicar a esta profesión y no por eso cualquier persona puede venir y ofenderla a su gusto y discreción. Claro. Y bueno, pues antes de entrar a tocar el tema más a profundidad, creo que siempre lo comentamos en el programa, no todos los que nos ven son abogados. Entonces, antes que nos comentes cuáles son esos tipos penales, tal vez orientar un poquito a las personas sobre si los delitos contra el honor van a la vía penal propiamente o si son una contravención, entonces hay que ir al juzgado contravencional a interponer la respectiva denuncia. Claro. Son delitos. Efectivamente, están regulados dentro de la cárcel. Pite delitos que establece nuestro código penal y no dentro de las contravenciones. Tienen una particularidad y es que no establecen una sanción de prisión, pediativa de libertad, sino que su sanción es en días multa. Entonces, por eso algunas personas lo tienden a confundir con contravención. Entendemos contravención como aquellas faltas leves a determinados bienes jurídicos que no ameritan ser considerados delitos. Efectivamente, son delitos, están regulados a partir del artículo 145 del código penal y establecen sanciones días multa conforme al delito que se cometa. Son varios tipos de delitos que encontramos regulados ahí. El primero es el delito de injuris, que es aquella expectación al derecho al honor subjetivo, que ya mencioné, de la autoestima, de la propia valía que uno siente a sí mismo. Sería una compensa personal que se comete dirigida directamente a esa persona. O sea, en el contexto de redes sociales, un post en donde se etiqueta a la persona quien se está ofendiendo, eso sería considerado una injuria. Si ese post se hace sin el etiquetamiento, estaríamos hablando de una difamación. Y pues la difamación es aquella que afecta el derecho al honor objetivo, es decir, la reputación, la buena imagen, el buen nombre, y no se realiza en presencia, ni dirigido a la persona. También encontramos la calumnia, que es igual una afectación al honor, pero es por medio de la atribución de una conducta delictiva que no ha sido cometida por esa persona. Entonces, el tipo penal implica que se realice una manifestación falsa, de que aquí se cometió un delito cuando nunca lo ha cometido. También se pueden dar estas conductas por medio de la reproducción. Yo posteo por medio de Facebook una ofensa dirigida a tal persona y llega la amiga de esa persona o el amigo y la... ahí ya está reproduciendo la ofensa, estaría cometiendo también un hecho delictivo. Ok, bueno, ahora que tocas ese tema de los posts, queda difícil porque ahora con las redes sociales cualquier persona se escuda en un perfil falso, hace una publicación falsa sobre mí y diciendo que yo soy ABC. Pongo la denuncia, empiezan a realizar las investigaciones y ya la página desapareció. ¿Cómo se hacen esos casos? ¿Quedan impunes? ¿Qué medidas podrían tomar? ¿Basta con tomar un screenshot? Porque evidentemente si guardo la dirección, de aquí a que el OIJ empiece una investigación de algún tipo, ya no va a existir la página. Entonces, ¿qué medios de prueba son válidos en estos delitos? Primero es importante aclarar que los delitos contra el honor son delitos de acción privada. Es decir, que aquí no va a haber intervención por parte del Ministerio Público, sino que es la propia víctima el que tiene que contratar a un profesional en derecho para que imponga lo que se denomina una querella. Por medio de la querella es que se inicia para investigar el delito contra el honor. Cuando sean estos escenarios donde hay un perfil falso y que no logramos por ende identificar a la persona que cometió el hecho delictivo, lo que se hace es pedir auxilio procesal para que el tribunal gestione con el ordenismo de investigación judicial una investigación para ver si se puede individualizar al sujeto. ¿Con qué se comienza ese procedimiento? Es importante guardar los links donde se hace la publicación, la página tiene su debido enlace, que hay que guardarlo y proporcionarlo al organismo de investigación judicial y obviamente para efectos de acreditar la cualificación ofensiva es importante también tomar un pantallazo, o imprimir la manifestación que se hizo. Pero la investigación propiamente se va a hacer por medio del enlace, el OIJ gestiona con la red social, por ejemplo en Facebook, para determinar si se puede individualizar y generar un IP y con eso ver si se puede determinar de dónde se realizó la manifestación y por ende una individualización del sujeto. No es un baladí indicar, si es un tema de difícil comprobación y por el tema... ser una empresa... Adrián, no sé si es su internet o es el... pero se te congeló, al menos a mí se me congeló tu imagen y el audio. Lo mismo con su... no sé si ya se puede escuchar. Ya, ahora sí te... ¿Sí? ¿Sí? ¿Me escuchaste? Listo. Ahora sí. Si querés retomamos porque no te escuché por ahí lo que estabas diciéndome. Ok. ¿En qué parte quedamos? Híjole. Devolvámonos, estamos hablando de lo... ¿Qué tan difícil es comprobar este tipo de delitos cuando se trata de páginas que ya desaparecieron? Claro. Nos hablaste de la nota que interviene, que hay que guardar los links, los... los screenshots. ¿Qué onda? Sí. Había indicado que sí es realmente complicado porque el organismo de investigación judicial tiene que realizar un procedimiento con Facebook para ver si se puede identificar a la persona. También se debe determinar si se puede realizar una ubicación de los IPs. saber de dónde salió la publicación y con ello ver si se puede ubicar en ese lugar la persona que realizó la publicación. Pero sí es un procedimiento bastante engorroso y que generalmente no llega a buen término por la limitación de que Facebook es una empresa extranjera y que si ellos no brindan la información, el OIJ está atado de manos y no puede nunca individualizar a la persona y si no se individualiza no va a haber a quién obviamente sancionar ni procesar. Entonces usualmente en estos casos sí, de manera constante, se generan estados de impunidad por una imposibilidad de decir quién fue la persona que realizó el hecho delicto. Ok, entonces con base en tu experiencia profesional, nos podrías decir que la mayoría de esos delitos quedan impunes. Cuando es por páginas falsas, es muy difícil llegar a identificar a la persona por las limitaciones que tiene el OIJ. Entonces, si esas alimentaciones se dan, es muy probable que vaya a caer en junio. Bien, ahora, hay un tema importante y es que las personas que están expuestas, llámese figuras públicas, políticos o demás, evidentemente pues por esa exposición que tienen, están más expuestos que una persona común y corriente común, ¿no? A este tipo de situaciones que te difamen, que hablen mal de voz, que te hagan quedar mal tu imagen. Entonces, ¿qué pasa? Porque muchos dicen, sí, pero entonces, ¿para qué se meten en eso si saben que tienen que aguantar? Porque siempre está bajo el escrutinio público, pero necesariamente deben aguantar o hasta dónde llega esa exposición, hasta dónde tienen ellos que soportar ese tipo de situaciones. Vamos, este es un tema riquísimo para para debatir y para argumentar, porque hay muchas posiciones de un lado y de otro lado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos y la declaración de los principios de la libertad de expresión por parte de la relatoría de la libertad de expresión han velado porque las conductas defensivas que se realicen en contra de funcionarios públicos se despenalicen y se envíen a una instancia civil para determinar si es merecedor de una indemnización. actualmente en nuestra legislación no se establece una distinción entre y estos delitos pueden ser cometidos en contra de funcionarios públicos o no. en este sentido, sí, los funcionarios públicos han su bien jurídico. honor. El tema es que la doctrina y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su jurisprudencia, que es parte del derecho de la Constitución y por tanto es de acatamiento obligatorio para los juzgadores, ha establecido que manifestó los funcionarios públicos de manera voluntaria se someten a una situación que les genera el deber de soportar el exclutín público, el deber de soportar la crítica de una mayor forma al que lo tiene que soportar un ciudadano común y silvestre. no por esto se puede decir que un funcionario público no sea merecedor de tutela a su honor, porque estaríamos realizando una discriminación inversa, diciendo, ustedes ciudadanos comunes sí tienen derechos y el funcionario público no. Lo que se tiene que soportar son críticas desfavorables que pueden ser ofensivas y por crítica no se vale incurrir en vejaciones y en manifestaciones totalmente maledicientes, como decirle malas palabras, o de forma totalmente incumbrada a prohibirle un hecho delictivo. Un tema que es de suma importancia es la verdad, que hay que analizarlo siempre en los delitos contra el honor que son cometidos en virtud de un interés público y en esto sí puedo indicar que nuestra legislación adecuada de derechos humanos los delitos que pueden o no ser cometidos cuando se genera en virtud de la defensa de un interés público. En este caso tenemos la figura de la excepción de la verdad que lo que dice es que se puede acreditar la verdad de una manifestación realizada cuando se ha hecho en defensa de un interés público. pero también es un punto importante determinar cuáles son los alcances del interés público porque hay personas que pretenden extender esa esfera de tutela y esa prohibición de sanción a aquellos aspectos privados de la intimidad de los delitos públicos que no pueden estar cubiertos por la garantía constitucional de la libertad de expresión que representan un exceso de dicho derecho por ende que considero que sí hay que hacer una regulación corta de nuestros delitos contra el honor para tutelar y salvaguardar las garantías procesales no solo del imputados sino también de las víctimas estableciendo con claridad el marco también que se generen censuras previas que están totalmente prohibidas no sé si me logra escuchar si por ratos no te escucho pero como te digo no sé si es mi internet o es el tuyo pero ahí te logré captar la idea tal vez si nos repetís esa última parte sobre proteger la integridad de las de las víctimas que por ahí se te entrecortó bastante si la idea es que el tener un marco normativo regulado de forma incorrecta no permite establecer por ejemplo los periodistas cuáles las actuaciones que ellos pueden realizar sin el temor a ser sometidos a un proceso penal y ser sancionados en virtud de esas publicaciones y esto genera un estado de censura previa que está prohibido tanto de forma directa como indirecta que sería en este caso y también para las víctimas usualmente suelen interponer procesos de procura de tutelar su bien crítico o no que al final no llegan a ningún puerto porque se aplican criterios jurisprudenciales y no normativos y usualmente lo suelen condenar al pago de las costas entonces teniendo un marco normativo correctamente regulado permitiría establecer con plena claridad cuál sería el acuerdo de los periodistas y cuáles serían las acciones que pueden ser tuteladas a aquellas personas que se consideran ofendidas claro y con ese tema de las personas o llámese políticos o como sea mucha gente piensa bueno, como está expuesto yo puedo partir de la libertad de expresión que tengo para opinar lo que pienso sobre fulano pero no necesariamente en derecho siempre cuando estamos en la universidad nos dicen que mi derecho llega hasta donde empieza el tuyo entonces creo que ahí es importante pues aclararle eso a los virnautas la libertad de expresión no implica que puedas andar por la vida ofendiendo a los demás ni diciendo cosas a todos sin tener un fundamento realmente sí, efectivamente la libertad de expresión es igual que cualquier otro derecho no es absoluto incluso la vida no lo es porque bajo condiciones justificadas que el mismo código penal establece se puede quitar la vida a una persona en tutela de un derecho particular la libertad de expresión establece sus limitaciones y eso está claramente delimitado en la mayoría de tratados internacionales sobre derechos humanos donde una de esas limitaciones es la reputación y el honor de terceras personas eso es un muro que en determinadas circunstancias no puede rebasar la libertad de expresión ¿por qué digo en determinadas circunstancias? porque en circunstancias donde se tutela el interés público tiene preferencia la libertad de expresión que el honor pero efectivamente como usted lo dice se ve mucho en redes sociales las personas piensan que bajo la consigna del derecho de expresión pueden realizar cualquier tipo de manifestación sea vejatoria o no contra una persona sin consecuencia alguna es que el mismo artículo 29 de la constitución establece que si bien es cierto no se le puede en ese momento llegar a poner una mordaza para que no diga tal afirmación o no se le puede llegar a pegar las manos para que no escribe y publique tal nota y ser objeto de una revisión de esa manifestación y esa nota de forma posterior al que ya la al momento en que ya la la publica o la o la exterioriza y es ahí donde se podrá determinar si va a existir una sanción o sea de índole penal o de índole civil bien ahora antes de avanzar con los siguientes puntos porque al final todavía nos falta materia respecto a los delitos contra el honor pero bueno un diputado pongamos el ejemplo de un diputado que va por media calle se topa y María le grita tal por cual le tira una pedrada o lo que sea pero no tiene cómo identificar a María nada más un video eso cómo se tipifica déjenme un segundo que viene el tren de nuevo bueno por acá nos está reportando sintonía el señor Christopher RG saludos Christopher qué bueno que estás acá con nosotros y bueno invitar a los birnautas para que se queden con la diferente programación que tiene Voces por Media Calle a lo largo de la semana de lunes a sábado incluso creo que domingo se está transmitiendo una serie de programas muy bonitos muy interesantes desde la mañana hasta la noche de hecho después de nosotros viene don Franklin Vargas con su programa en broma y en serio entonces para que se queden ahí sintonizando me avisas cuando pasa el tren ya ok por lo que entendí del ejemplo es que un diputado va caminando por la calle lo ofenden y le tiran una piedra si ok el tema de la piedra hay que terminar si se le logró pegar o no la pedrada para ver si existe algún tipo de de lesión apenas le rozó el zapato si efectivamente si no existe si no me dio el golpe es casi imposible determinar si determinó la lesión porque no no le existió en torno a la ofensa si tiene el video hay que ver si es un video que graba audio o no y se quedó y se quedó consignada en la grabación la manifestación que se realizó para efectos de determinar si se puede ajustar o no a un tipo penal de algunos de los delitos contra el honor para identificar a esa persona se puede solicitar el auxilio judicial después de presentar la querella para efectos de ver si el organismo de investigación judicial logra individualizar a la persona que realizó la ofensa y con ello seguir el curso normal de la investigación del proceso básicamente imposible poder ubicarla me imagino porque los videos raramente tienen audio entonces eso es casi que un hecho que no va a prosperar ¿cierto? Es que como dice un viejo aforismo es lo mismo no tener prueba no tener derecho entonces vamos a tratar de tutelar un bien jurídico sin elementos probatorios para establecer la comisión del hecho delictivo y la responsabilidad de esa persona va a estar complicado que sea sancionada porque hay un principio fundamental en el derecho penal que es el estado de inocencia y si no se logra quebrar ese estado de inocencia por medio de un proceso donde se determine que tal persona si comete un hecho delictivo pues no va a ser objeto de tutela bien bueno ahora revisando el código penal porque como los bienautas saben yo no soy especialista en penal siempre lo he dicho cada abogado tiene su especialidad y no podemos ser todos los pero estaba viendo que por ahí hay un tipo penal que son las ofensas contra un difunto entonces primero preguntarte sobre ese tipo penal porque lo lo desconozco por completo y después ver si esta ofensa acarrearía una causal de indignidad claro causal de indignidad sería si es realizada por un herero efectivamente el código civil contempla esa causal como una forma de excluir a una persona de la herencia porque no se comportó de forma grata con X persona el tema de la ofensa de la memoria del difunto y que está contemplada en artículo 148 evidentemente se tiene que dar después de que la persona a quien se está afectando su reputación ha fallecido y aquí se van a a echar mano de los tipos penales de injuria de difamación que son los que establece concretamente el tipo penal de ofensa de la memoria de un difunto para determinar si existió o no el hecho delictivo esta acción el mismo código establece quién es el que puede presentar la querella que son prácticamente los herederos los hijos el cónyuge los nietos y aquí lo que se tutela es la buena memoria que las personas que quedaron en vida quieren que x sujeto mantenga en ese sentido es por ello que se establece el tipo penal no se le puede tutelar el honor a una persona fallecida porque una vez fallecida pierde su personalidad jurídica claro ahora este hay otro tipo penal que es la publicación de ofensas y bueno pues lo que entendí ahí vos me vas a rectificar es que aquella persona que publica o reproduce por cualquier medio ofensas que otra persona dijo entonces por ejemplo un medio de comunicación reproduce la ofensa que Mario hizo contra María cabe dentro de ese tipo penal primero hay que determinar si esa ofensa sea en el contexto de un interés público o no para efectos de ver si existe una responsabilidad penal o no porque quedaría excluida de la aplicación de cualquier sanción aquella manifestación que sea realizada en tutela de un interés público en este caso si es un tema de morbo que el julanito de la de la frándula tiene cinco amantes es criterio del suscrito que eso no puede ser amparado por la libertad de prensa y de expresión porque se está incorporando en esfera íntima y privada de esta persona haciéndole ver ante la sociedad como una persona que maneja comportamientos que no son bien vistos como el tema de tener cinco amantes más si es una persona que está casada en ese contexto si la reproducción se realiza sobre esa publicación que no tiene interés público es criterio del suscrito que sí podría aplicarse el tipo penal bien ok tal vez podemos seguir ampliando sobre este tema de la difamación porque hemos hablado de cuando la difamación es de persona física a física pero cuando es contra una persona jurídica un establecimiento comercial cualquier persona jurídica como tal es amparada también por el código penal efectivamente existe un delito regulado en nuestro código que es la difamación de personas jurídicas aquí tiene una particularidad en los delitos de difamación y de injuria el elemento de la verdad no es relevante ¿por qué? porque la primero no es un elemento del tipo penal y segundo por la dimensión del bien jurídico como dignidad y autodeterminación y libre desarrollo de la persona excluye por completo aquellas injerencias al honor sea en verdad o mentira en el caso de la difamación de una persona jurídica primero no se tutela el honor porque una persona jurídica no es merecedora de este derecho y hay abiertas discusiones sobre si este tipo penal debería mantenerse o no regulado aquí lo que se tutela es la credibilidad que esta empresa tiene ante el público en ese sentido se han dado casos sonados en torno a las gasolineras donde se dice que le venden un litro pero le le da menos si esta manifestación se realiza y se comprueba que es verdad no es posible realizar la sanción pero si se acredita que es falso si podría ser objeto de una tutela penal ¿por qué? porque se está dañando la credibilidad que el público que los consumidores tienen de esa de esa sociedad o empresa bueno súper claro Adrián y cuando hablamos de publicación reparatoria relación con los delitos contra el honor ¿qué implica esta publicación reparatoria? para que los miniatras que no saben como yo que estaba hoy no lo sabía porque no se penaliza nos lo comentas un poquito claro hay que tener conocimiento de lo siguiente más que todo del tema del proceso que se va a iniciar para la tutela de ese bien jurídico es un litro de acción privada que se tutela por medio de la querella como ya lo indiqué y una vez presentada la querella se le da traslado al imputado para efectos de que realice sus defensas y rutina bien después de ello se tiene que convocar a una audiencia de conciliación en su audiencia de conciliación puede que se concilie o no o puede que se genere una retractación ya sea esa retractación se puede dar tanto en la audiencia de conciliación como en la contestación que se haga por escrito por parte del imputado esa retractación a solicitud de el ofendido el juez puede ordenar que se publique en algún en algún medio sea de circulación nacional o un medio regional por ejemplo también esta publicación puede hablarse de la sentencia condenatoria por ejemplo no sería ya una retractación pero si sería una publicación que se haga de la de la sentencia condenatoria que el juez a solicitud nuevamente del ofendido puede ordenar su publicación en un lugar determinado y ese lugar se va a determinar de forma proporcional a la comisión del hecho delictivo por ejemplo si en X periódico se realizó una manifestación ofensiva en contra de Julio se interpuso el proceso de retractación esa retractación tiene que ser publicada en condiciones similares para efectos de garantizar que esa dimensión de afectación al bien jurídico que se le provocó a esas personas va a ser también restablecida por medio de esa publicación entonces si lo tiró en primera en primera plana el periódico también en primera plana tendría que tirar la retractación bueno y Adrián saliéndonos un poquito de los temas de los delitos contra el honor vamos a tocar un tema que es de actualidad nacional y es este asunto de la vandalización no sé si ese sería el término correcto que ocurrió en el edificio del poder judicial esto como entiendo que se presentó una denuncia pero cómo se tipifica este este ese delito el criterio del suscrito podríamos aplicar el tipo penal de voy a ubicarlo por acá el tipo penal de daños que si el tipo penal de daños agravados si es que la la vandalización le provocó un daño irreparable a las al al a la construcción al edificio público si es algo que es que es removible eso generaría una contravención que está regulada en el código penal que tendría pena multa desconozco la vandalización si fue un daño propiamente a la estructura o simplemente fue pintura si es pintura sería contravención pues solamente pintura exacto ok bueno super claro Adrián creo que bueno la materia penal como te decía ahora no somos todólogos entonces son muy pocos los abogados que se especializan en esta materia y los que realmente tienen conocimiento de la materia como tal y siempre con Álvaro hablamos de la importancia de que las personas busquen un especialista en lo que requieren pues para tener una debida asesoría efectivamente creo que en el gremio de la de la abogacía pasa mucho que los abogados no no tienden a especializarse tienen que quedarse con la licenciatura y el notariado que es un tipo de especialidad pero no es en un área específica del derecho es un punto importante para poder el el abogado darle un mejor servicio a su a su cliente y poder defender sus derechos de forma adecuada totalmente de acuerdo y bueno pues ahora que estamos conversando me surge una duda respecto a la intimidad personal yo sigo avance y me devuelvo la intimidad personal y como hablábamos de la parándola las figuras públicas he visto que hay muchas páginas en internet que se dedican a ventilar chiles verdad no sé de diferentes figuras públicas esto creo que entra dentro de lo mismo de los delitos contra el luna porque evidentemente si es verdad pues están causando un daño familiar una afectación a tu a tu integridad y demás pero era lo que te decía antes o sea estas personas están expuestas entonces la gente cree que tienen derecho a opinar a meterse en su vida pero vamos a lo mismo no o sea el derecho no es tan amplio como para tener esa libertad de dañar a alguien más efectivamente muchas páginas lo que hacen es para generar rating realizan publicaciones y tienen morbo respecto a figuras a figuras públicas publicaciones que no tienen nada que ver con un interés público ni en la formación de una opinión pública en ese sentido considero que si se realiza X manifestación de la vida íntima de tal persona en la farándula y esto genera una afectación a su honor son totalmente tutelables ¿por qué? porque son personas que no se han sometido a la destrutinio público en virtud de una función pública sino simplemente son conocidas por la generalidad pero esto no les extrae su derecho a intimidad su derecho al honor ni les genera una obligación de soportar la crítica como así se causa con los funcionarios públicos porque estos últimos si tienen el deber de soportar el escrutinio la fiscalización por parte de los ciudadanos que son quienes los eligen que son quienes pagan los salarios con medios supuestos y que por ende pueden controlar supervisar cuál es su accionada en la administración de la cosa pública cosa que no acontece con una persona de la farándula clarísimo bueno Adrián nos queda ya poco tiempo en realidad para finalizar el programa de verdad que es muy complacida de haberte tenido hoy por acá y nos gustaría hacer otra segunda parte sobre algún tema de estos que es tan rico tan bonito y bueno pues darle algún mensaje final a los birnautas sobre cómo no caer en este tipo de delitos a la hora de expresarse qué medidas tomar para evitar realizar o incurrir en algún delito en redes sociales o de forma personal o de cualquier forma claro lo primero es hacerles ver que su derecho de expresión no es absoluto y que tiene límites y que ese límite llega a donde comienza el derecho de otras personas las redes sociales no es una carta en blanco para escribir lo que uno quiere y se le antoje más si tiene repercusión en terceros en ese sentido puede uno hablar de las tradicionales tome por quemado o se le quemó aparece constantemente en facebook publican un chat hacen tal y tal denuncia que no tiene un interés público y que se afecta a x persona o por ejemplo donde se hace una indicación de que x persona me debe tanto dinero paga no sea no sea carebar o no me esté amarrando el perro x o y eso la gente suele pensar que tiene el derecho de de revisarlo pero no es así entonces si esta circunstancia se está dando si se está dando una circunstancia de acoso por medio de chat si se está dando un incumplimiento de un pago atesorarse la denuncia o la demanda si sea el caso como corresponde y no realizar estas manifestaciones por medio de redes sociales porque si a pesar de que se considere que se tiene una justificación y que tal persona si le debe o no dinero representa una ofensa y una afectación a la reputación de esa persona que podría acarrearle responsabilidad civil y responsabilidad penal lo mejor es asesorarse si lo están acosando denunciar y no hacerlo por medio de redes sociales que no es la instancia idónea para tutelar sus sus derechos pues en ese sentido hay que tener mucho cuidado de lo que se expresa en redes sociales más si se individualiza esta persona en una publicación le pone nombres o se etiqueta eso dependiendo las circunstancias generaría una responsabilidad y someterse a un proceso que le va a generar costos y que incluso podría generar que tenga que descontar días en prisión porque si usted es condenado a días muertos y usted tiene los recursos económicos para pagar y no lo hace estos días muertos se van a convertir en días cárcel o si no tienen los recursos se van a convertir en trabajo social entonces por un simple post nos vamos a someter las consecuencias que podrían generarle pérdidas económicas y pérdidas incluso de algunos días bien ahora que decías de esas publicaciones de tome por quemado y todo eso hay un lugar en Alajuela donde ponen próximamente listas de amorosos y entonces el sábado ponen el cartel con la lista de los que tienen el perro amarrado entonces hay que avisarle que eventualmente podría incurrir en un delito y Adrián por último consejos para la persona que está sufriendo o es víctima de uno de estos delitos es decir como de primera instancia que es lo que debe hacer antes de interponer la denuncia nada más como para recapitular y que le quede muy claro a los burnoutes claro lo primero es generar la prueba porque usualmente se ve y eso constantemente lo borran rápido entonces si usted ve la publicación tome el pantallazo copia el link y trate de generar la prueba que es lo que a la postre va a establecer si usted va a ser merecedor de una jurídica o no porque sin prueba no vamos a poder hacer nada entonces lo primero es generar los elementos probatorios con esos elementos probatorios asesorarse con su abogado de confianza y que él lo instruya para interponer el proceso para tratar de tutelar su bien jurídico y buscar una reparación también civil en ese mismo proceso penal para tratar de que usted obtenga una indemnización por los por el daño moral que le pudo haber causado que lo expusiera en una red social que sabemos que es indeterminado las personas a las que llega esa publicación y que a todas luces generaría una afectación a sus derechos que pueden ser indemnizados civilmente super de verdad Adrián muy agradecidos por contar con tu participación hoy agradecerle también a la Federación Iberoamericana de Abogados por auspiciarnos y bueno pues nada más recordarles que se quedan con don Franklin Vargas en su programa En Broma y En Serio Adrián nuevamente gracias muchas gracias a usted por la invitación y a las personas que nos estuvieron observando claro que sí buenas noches muchas gracias buenas noches